Sí, lo que pasa es que todavía no lo mando al grupo, está en mi línea de tiempo, ahí todo mundo, mis amigos, me pueden ver también esta transmisión. Entonces, en este momento lo comparto también al grupo. Y bueno, entonces ahora sí ya, en este momento vamos a presentar la charla interactiva que tenemos el día de hoy. En realidad, este va a ser un ciclo de seminarios o de charlas interactivas en las que le hemos llamado, las hemos conformado en un módulo y al módulo le hemos llamado organización para el aprendizaje. Entonces, este es un ciclo de seminarios que va a estar en el que vamos a estar asociadas con el grupo de teoría del aprendizaje de los profesores de sociohumanísticas que amablemente, con toda la disposición y la actitud del mundo, están muy entusiasmados para compartir con nosotras, con nosotros, estos temas que tienen que ver con el aprendizaje y la organización en términos del aula. Y entonces, en esta primera charla interactiva tenemos a la profesora Dora María García Martínez, que nos va a hablar de las estrategias para fomentar el aprendizaje significativo. Bien, como de costumbre les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales, ustedes nos están viendo por Facebook en el grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias. En escenarios diversos nos pueden escribir tweet o compartir información sobre enseñanza. Pueden ver todos los seminarios o charlas que hemos tenido a lo largo de ya dos años casi, bueno, menos, un poquito. Esto en el repositorio de YouTube de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. Y todos los materiales y herramientas que los ponentes amablemente nos han compartido en esta página de Seminarios Docentes, FQ WordPress. Así que también, como de costumbre, les pedimos, estas son nuestras normas generales, que nos ayuden cerrando sus micrófonos, por favor. Todos los comentarios los pueden poner en el chat, también sus preguntas, y es mucho más fácil localizarlos si ustedes le ponen, le anteponen una P para preguntas y una C para comentarios. Vamos siempre a hacer este un espacio respetuoso y propositivo, donde todos los puntos de vista pueden ser externados. Y les recuerdo que este es un espacio de reflexión abierto para las y los docentes, que se propone desde un grupo de profesoras independiente de la dirección de la Facultad de Química, aunque ya estamos en, porque siempre hemos estado en muy buenos términos, pero estos, nuestros puntos de vista son, solo expresan nuestra visión. Y bueno, este es el grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. Ustedes nos pueden contactar en nuestras comunicaciones personales, en el correo, y ya nos conocen, espero. Esto actualmente no se nos ha integrado desde hace un poco o recién la profesora Daniela Franco, ella también va a estar en este seminario este día. Bien, presento a la profesora Dora García, que es profesora de la Facultad de Química, de la coordinación, pertenece a la coordinación de sociohumanísticas, y ella es licenciada en psicología con una especialidad en desarrollo, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM y candidata a maestrante. Formación en orientación educativa y estrategias de aprendizaje y enseñanza por la UNAM y la UPN. Es co-conductora del programa de radio Brújula en Mano de Radio UNAM, labora en la DGOAE, y es profesora de asignatura de la Facultad de Química de la UNAM, impartiendo la materia de teoría de la organización. Autora de manuales relacionados con el aprendizaje y la enseñanza, con 28 años de experiencia en el campo de la educación. Bueno, sin más, entonces, profesora Dora, el espacio es tuyo. Ok, pues muchas gracias, doctora Ramos. Yo estoy muy contenta, muy feliz de poder compartir con ustedes todo esto que vamos a compartir el día de hoy, porque al final de cuentas, esto es resultado de años de trabajo, de años de estar trabajando con docentes, de años de estar trabajando con estudiantes, y me parece que este es un buen espacio para seguir compartiendo. Yo me la paso por diferentes escuelas y facultades por toda la universidad, compartiendo este tipo de experiencias y este tipo de contenidos, entonces espero que podamos enriquecernos entre todos. Voy a compartir mi pantalla para poder empezar a hablar al respecto. Un segundo. Ahí está. Como bien decía la doctora Ramos, de lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre algunas estrategias para fomentar el aprendizaje significativo de los estudiantes. En particular, pues estamos hablando de los estudiantes de química, pero al final de cuentas vamos a ver una metodología en donde puede ser aplicada para cualquier área, ya sea en el área científica, en el área de humanidades, en el área social, en cualquiera de las áreas que tenemos. Y mi objetivo es eso, compartir con todos ustedes algunos aspectos que me parece que son fundamentales para poder fomentar el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. Y voy a compartir una metodología efectiva de enseñanza. Y digo efectiva porque yo en la práctica lo he corroborado muchísimas veces y el trabajo con los docentes, tanto del nivel bachillerato como del nivel licenciatura, es como lo han manifestado. A final de cuentas, pues nosotros como facultad y la misma universidad está muy al pendiente de que se vayan proporcionando diferentes herramientas en esta situación de capacitar a los docentes. Y esta es una muy buena oportunidad para hacerlos. Ustedes saben y lo hemos vivido en los últimos tiempos que han sido tiempos de muchos retos en donde todos hemos tenido que ser muy resilientes para enfrentar todas las situaciones que se nos han venido enfrente. No solamente los estudiantes, también los docentes, los administrativos, las autoridades, todos hemos tenido que trabajar al respecto. Pero sí los estudiantes sobre todo han tenido que llevar a cabo una serie de reorganizaciones cognitivas para ver cómo poder enfrentar estos retos que se enfrentaron al trabajar de un momento a otro y de repente en la situación en línea que se nos vino a presentar. Y como ustedes saben, en manera de introducción, quisiera empezar a comentar. La presentación la tengo en dos partes. Ahorita comentar para empezar a recordar. Yo sé que muchos de ustedes ya han manejado y han trabajado sobre la temática que vamos a trabajar el día de hoy, pero es para poder empezar a ir conectando nuestros conocimientos previos al respecto. Entonces, esta primera parte va a ser como recordar un poco del enfoque teórico en el que yo he estado manejándome para poder hacer este tipo de trabajo metodológico. Y la segunda parte ya de lleno me voy a centrar en la presentación de la metodología. Es una metodología que a simple vista pudiera verse de manera como muy simplista, pero a final de cuentas con la práctica y con el trabajo con los docentes de manera cercana y con mi misma experiencia ante grupo, porque tengo muchos años frente a grupo, a nivel bachillerato y licenciatura, he podido observar que sí funciona. Entonces, ustedes saben que el actual modelo educativo está centrado en estos ejes, en el saber que tiene que ver con los conocimientos, con la información, en el saber hacer que tiene que ver con la parte procedimental del desarrollo de habilidades y destrezas, en la parte del ser que también es muy importante, que tiene que ver con esta parte de la cuestión afectiva, motivacional, los actitudes y valores que debemos siempre estar considerando y la parte del convivir que tiene que ver con esta parte de la socialización del conocimiento. Y no solamente es una cuestión a nivel enseñanza-aprendizaje, sino también incluso a nivel emocional, que también es un elemento que no debemos perder de vista. Y bueno, ahora con toda la cuestión tecnológica que hemos vivido, esta parte les quiero comentar, no quiero detenerme mucho porque me parece que lo más importante es la segunda parte, pero esto a nivel de recordar es que el enfoque en el que me he basado, que es el constructivismo, es una posición que pretende ser una alternativa a algunos de los problemas educativos. Yo sé que hoy en día hay muchas teorías, hay muchos enfoques, hay muchos modelos que se han centrado en la enseñanza y dependiendo de las necesidades y los objetivos, bueno, pues cada uno de los docentes decide por dónde quiere manejarse. En este sentido, aquí con este enfoque teórico que es un encuentro de muchas posiciones teóricas, entonces es como he venido yo armando la metodología que trabajo con los estudiantes y donde las estrategias de enseñanza, las estrategias instruccionales y las estrategias de aprendizaje han jugado un factor sumamente importante porque precisamente estas son las que le van a dar sentido en esta actividad cognitiva que queremos movilizar en nuestros estudiantes y sobre todo el objetivo es, como en educación siempre pretendemos, es que nuestros estudiantes tengan un aprendizaje que sea realmente significativo, que no se quede a nivel memorístico solamente, aunque no podemos negar que la memoria juega un papel sumamente importante en el aprendizaje como proceso, es ir un poco más allá, no solamente quedarnos con aspectos de tipo memorístico, sino también hacerlos significativos con un alto nivel de comprensión. Y entonces el constructivismo pues se alimenta de diferentes autores, por ejemplo, como ven allí, tenemos los aportes de estos tres autores que me parece que son fundamentales, que es Jean Piaget, Desvigotsky y Ausbell, que complementan muy bien, además algunos aportes de la psicología cognitiva o cognoscitivista, en donde se ve al aprendizaje desde su posición, pero a final de cuentas confluyen en muchos elementos que pueden compartir, también son diferentes en otros, por supuesto, ¿no? Y el papel en este caso del estudiante toma un gran significado para enfrentar el aprendizaje. Y entonces la metodología que quiero presentarles pues toma algunos de estos elementos como una parte muy importante del papel del aprendizaje en el sujeto y el papel del sujeto para enfrentar el aprendizaje. ambas situaciones son determinantes para poder ir entendiendo estos significados que quiero compartir. Y bueno, ahí el constructivismo, como ustedes bien saben, me gustaría en este momento que me compartieran en el chat todos si ustedes han tenido algún tipo de contacto con este tipo de enfoque teórico, que es el constructivismo. Entonces, si pueden compartir ahorita los que nos están compartiendo ahorita en la plataforma Zoom y igual en el Facebook, si pueden compartir si conozco el constructivismo, no conozco el constructivismo o si he trabajado con algunos elementos del constructivismo, me gustaría que todos en este momento pudieran escribir esa parte para poder empezar a tener como una noción general. Y en el constructivismo lo que se pretende es que el alumno juegue un papel sumamente importante, tome el protagonismo, sea el constructor, sea el productor de su propio conocimiento y ubica la solución de problemas y la toma de decisiones contextualizada en el centro de todo aprendizaje, pero que haya esa actividad por parte de nuestros estudiantes. Ya no es el profesor el que es el centro de atención, como se manejaría en un enfoque tradicionalista, sino que el alumno es el que es el constructor. Y entonces, como definición, ahí del lado derecho pueden ustedes observar, es la idea que mantiene que el individuo no es un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de tres factores que son fundamentales. La parte cognitiva, ¿no? La del desarrollo del pensamiento, la parte social, que también juega un papel muy importante, y la parte afectiva. No podemos negar que la parte afectiva, emocional, disposicional y actitudinal de nuestros estudiantes es fundamental para su aprendizaje. Podemos tener a los estudiantes más inteligentes, podemos tener a los estudiantes con un montón de estrategias y técnicas de estudio y organizados, pero si no tienen disposición, si no están motivados, de nada sirve todo lo demás. Entonces, es para que podamos observar, y ustedes en la práctica muy bien lo deben haber observado, o lo viven en su día a día, que esta parte actitudinal es muy importante. Y no solamente de los estudiantes, también la parte actitudinal nuestra, ante el grupo, también toma un papel muy importante. Entonces, finalmente, en el constructivismo, el alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. La función del docente es muy importante porque nosotros nos vamos a encargar de crear el ambiente, de crear las condiciones, de proporcionar las herramientas, de guiar las actividades. Por eso, la parte de la planeación de las actividades por parte de nosotros es muy importante porque va a pegar en muchos sentidos, por ejemplo, en la motivación de nuestros estudiantes. Ajá, para que él pueda finalmente reconstruir conocimientos preexistentes. El alumno no parte de cero, trae conocimientos previos que son muy importantes para poderlos conjugar con los nuevos conocimientos. Ajá, por todo esto que acabamos de platicar, les decía yo hace rato, las estrategias de aprendizaje, las técnicas de estudio, como dan una gran importancia y un gran sentido. Ajá, porque ahí es precisamente donde se va a dar este mecanismo de actividad. Cuando nosotros decimos que queremos que el papel del estudiante sea activo, no me estoy refiriendo a movimiento en un estricto sentido de, por supuesto, tenemos que ser dinámicos y crear actividades donde haya este dinamismo, pero esta actividad también tiene que ver con la parte de la actividad cognitiva, en donde el alumno pueda llevar a cabo una serie de conexiones, ajá, a través de diferentes operaciones del pensamiento, y entonces a partir de ello el alumno pueda ir aterrizando en una comprensión efectiva de lo que está aprendiendo. ¿Qué son las operaciones del pensamiento que lleva a cabo nuestros estudiantes? Las operaciones del pensamiento no son otra cosa más que todas aquellas acciones que lleva a cabo cuando se enfrenta con una información, cuando se enfrenta con un contenido que nosotros le ofrecemos para que movilice. Entonces, esas acciones son las que van a hacer que el alumno aprenda. ¿Y cuáles son esas acciones? Ustedes recordarán cuando hacen sus programas, ¿no? Que hacen los objetivos de enseñanza. El alumno conocerá, el alumno reflexionará, bla, bla, bla. El alumno sistematizará, el alumno jerarquizará, el alumno resolverá. O sea, todos esos verbos que nosotros implicamos en nuestros objetivos de enseñanza son justamente las acciones que el alumno, desde el punto de vista cognitivo, va a empezar a movilizar a través de estas justamente estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Ajá. Pero a veces nosotros como docentes, y yo lo he observado mucho en la práctica con los docentes, que a veces no sabemos diferenciar muy bien, perdón, la repetición, qué diferencia hay entre una estrategia de aprendizaje y una técnica de estudio. A veces damos por hecho que es lo mismo. Entonces, me parece que es muy importante diferenciarlas. Una estrategia de aprendizaje, según esta autora, que es una doctora que ha trabajado mucho en este campo y en este ámbito de la Facultad de Psicología, la maestra, la doctora Frida Díaz B. Albarriga, dice que son procedimientos que un alumno adquiere y emplea de forma intencional. Esta es una palabra clave, porque tiene intención. Lo hace de manera consciente, como un instrumento flexible, que también es otra palabra clave, porque él puede ir cambiando y aplicándola y manejándola a partir de las situaciones contextuales y a partir de las situaciones de sus necesidades para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Ajá. Otra definición es, por ejemplo, la que nos da este doctor universitario en España, que se llama Carlos Monoreo, que también ha trabajado mucho sobre estrategias, y él dice, son procesos de toma de decisiones, conscientes e intencionales, en las cuales el alumno elige y recupera de manera coordinada los conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda u objeto, dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce esta acción. Eso quiere decir que el alumno, cuando está aplicando estrategias de aprendizaje, aplica muchos procesos de tipo cognitivo y aplica todas estas operaciones, todas estas acciones que hacen que pueda tomar esas decisiones de manera consciente e intencional. En cambio, una técnica de estudio, dicha por este mismo autor español, dice que es un conjunto de pasos que permiten hacer un trabajo de forma más rápida y eficaz, pueden ser utilizadas de forma más o menos mecánica, o sea, cuando yo lo aplico de manera eficaz, el paso uno más el paso dos más el paso tres, llega un momento dado en que lo puedo mecanizar y lo hago parte de mi desempeño, sin que sea necesario para su aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte de quien la utiliza, porque ya lo hace de manera muy mecánica, pueden considerarse algunos elementos subordinados a la utilización de las estrategias. Este autor, que de nacimiento cubano y radica actualmente en México, dice que es un conjunto de pasos y herramientas fundamentalmente lógicas que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio. Entonces, como pueden ver, si hablamos de diferencias, en cuando yo aplico una estrategia de aprendizaje, si aplico diferentes operaciones de pensamiento, tengo en la mira ciertos objetivos de aprendizaje, cosa que en la técnica de estudio, ¿no? En la técnica de estudio es hacer un trabajo rápido, eficaz, seguir el paso del paso, el ABC sin ir más allá, no necesito ponerme a reflexionar nada. Una estrategia de aprendizaje, si tengo que llevar a la conciencia cuáles son mis conocimientos previos de la información que quiero aprender, para poderla relacionar con la nueva información. En cambio, en una técnica de estudio, no importa el conocimiento previo, yo simplemente voy a seguir el paso 1, 2 y 3 para poder llegar a la solución o a la situación que yo quiero llegar. Ajá. En las estrategias de aprendizaje, son, siguen un propósito determinado, vinculado siempre a la solución de problemas o toma de decisiones. En cambio, acá con la técnica de estudio, no. Simplemente seguir el procedimiento paso a paso. Ajá. Por supuesto que ya son técnicas que están establecidas y yo nada más tengo que seguir el instructivo, nada más. Ajá. De hecho, las estrategias echan mano de las técnicas de estudio de manera muy importante para poder hacer, o tener, o enfrentar, o aplicar una serie de condiciones y poder obtener aprendizajes significativos. Entonces, si yo tengo claro cuáles son estas diferencias, entonces va a ser mucho más fácil al momento de planificar las actividades de enseñanza que tengo con mis estudiantes, voy a hacerlo de manera muy, muy, muy específica. Ajá. Y con un objetivo de enseñanza muy bien ubicado y entendible. Ajá. Entonces, me gustaría mostrarles rápidamente, yo apliqué un cuestionario a los estudiantes de la Facultad de Química para que pudiéramos conocer un poco cuál es su manera de pensar. Déjenme compartirles este cuestionario un segundo. Aquí está. Para que ustedes tengan una idea, es muy importante que liguemos, ¿no? Ahorita di una, así una, de manera rapidísima, una reseña de cómo estamos fundamentando la metodología, pero también aquí quiero enseñarles cuál es esta, cómo se perciben los estudiantes. En este caso son estudiantes de la Facultad de Química, pero este lo ha aplicado con estudiantes de diferentes facultades, de diferentes niveles académicos, y no crean que es muy diferente la realidad. Cuando les preguntas, ¿tienes una metodología para estudiar? Vean el resultado, ¿no? Estamos hablando de un 70% de estudiantes que nos están diciendo que no cuentan con una metodología. Cuando les preguntas, ¿estableces metas y objetivos de aprendizaje? Ahí ya la cosa cambia, ¿no? Ya tenemos como un mayor enfoque hacia este establecimiento de metas. Cuando les preguntamos, ¿organizan y planean sus actividades y su tiempo? También estamos observando que es una gran área de oportunidad, la parte organizacional. Cuando les preguntas, ¿me considero un ser estudiante autoregulado? Ahí también estamos observando que un gran porcentaje de ellos no se consideran unos estudiantes que autoregulen su aprendizaje, su conducta y sus emociones. Realizo siempre actividades que tengan que ver con el aprendizaje cooperativo, que es una parte muy importante, y vemos que sí el estudiante tiene más apertura al respecto, y eso es algo que nos gusta mucho, ¿no? Conozco y aplico diferentes estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio, y ahí vemos otra vez esta realidad, ¿no? Tengo control sobre los factores ambientales para que no obstaculicen mi aprendizaje, y este es uno de los más altos que tuvimos en esta encuesta de 10 preguntas, en donde estamos observando que los alumnos no tienen un control de sus factores ambientales, y entre los factores ambientales estamos ubicando al uso de las tecnologías, en particular el uso del celular como un medio distractor ante las situaciones de aprendizaje. Realizo un proceso de evaluación, vemos que no realizamos un proceso de evaluación, que esto es importantísimo para saber en dónde estamos parados. Tengo una actitud positiva y estoy motivado, y vemos que sí, los alumnos, como vimos en la pregunta 1, que también tienen metas, también tienen actitud positiva, y bueno, este es un elemento muy bueno porque nos ayuda a que podamos trabajar de una manera más sencilla con los estudiantes. Se consideran eficaces y organizados, y vemos que no. Entonces, estos resultados lo que nos vienen a observar es que los estudiantes pues no se consideran autoregulados, no se consideran que son estudiantes organizados, y por lo mismo no organizan sus actividades y su tiempo, y no tienen una metodología de estudio. Entonces, ahí es donde entramos con esta materia de teoría de la organización, en donde trabajamos muchos de estos elementos que nos parecen sumamente importantísimos, ajá, y en este, en este, a manera de contextualización, pues son algunos de los elementos que trabajamos en esta asignatura, para que precisamente lo que nos interesa es esto, que los alumnos puedan tener aprendizajes significativos, que los alumnos puedan llegar a considerarse estudiantes eficaces. El día de hoy, en la metodología que les voy a mostrar, en lo que me resta de tiempo, es esta parte del lado derecho, la metodología para aprender. En las siguientes sesiones, con mis compañeros de claustro, vamos a trabajar o vamos a hablar sobre otros elementos que tienen que ver con las columnas del lado izquierdo, pero, este, es muy importante a manera de introducción que veamos lo que vamos a ver al día de hoy. Esta es la metodología, los elementos importantes que hacemos que los estudiantes consideran, ¿no? Cuando llegan, cuando llega a ti estudiante, cuando llega a ti un nuevo conocimiento que me está proporcionando mi maestro, tengo que aplicar esos ocho elementos que son muy importantes y que tienen que ver con toda la parte de la cuestión del enfoque teórico que les presentaba al inicio, justamente tiene que ver con eso. Entonces, me gustaría que pudiéramos, quisiera aplicarles a ustedes un cuestionario para a partir de estos ocho elementos ver que ustedes como docentes que sí consideran cuando están organizando una actividad ante grupo. Entonces, me gustaría, no sé Wendy o doctora Ramos, si tienen por ahí la liga, que pudieran contestar ahí en el chat, compartirla, ajá, esta liga para que pudieran en algún momento dado, ahí está, ya la subió de la maestra Wendy. Entonces, darle clic, son ocho reactivos solamente que en dos o tres minutos nos lleva a llenarlos y ustedes contesten si realmente es de cada uno de estos elementos de la metodología, ustedes los consideran al momento de armar sus actividades de enseñanza. Entonces, vamos a dar uno o dos minutitos para que empiecen a contestar en la liga que aparece en el chat. Voy a dejar de compartir pantalla para ver los resultados. los resultados. Gracias. 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 Ahí está, apenas van nueve resultados, trece resultados, de los cincuenta y tres que estamos aquí presentes, catorce resultados, quince resultados, esperamos un minutito más para observar sus respuestas. Tenemos ahí 26 respuestas y ya comenzamos a ver los resultados. En la parte del elemento número uno de la metodología que preguntamos, hago que mis estudiantes elaboren metas de aprendizaje y vemos ahí un alto porcentaje que dice que no. Y un porcentaje que dice que sí. La número dos de las 35 respuestas que tenemos, hago que mis estudiantes reflexionen sobre sus conocimientos previos al iniciar un nuevo contenido y vemos que un gran porcentaje dice que sí. Hago que mis estudiantes utilicen estrategias y técnicas de estudio y ahí va en un 50-50 las respuestas de las 35 personas que han contestado. Hago que mis estudiantes autoregulen sus procesos y acciones de aprendizaje y también vemos que algunos sí, algunos no. Ajá, que esta parte de autoregulación es muy importante y ya lo vamos a ver. Fomento el aprendizaje comparativo entre mis estudiantes y ahí vemos que un gran porcentaje dice que sí. Hago que mis estudiantes apliquen lo aprendido. Ahí va otra parte que dice que sí, sobre todo en materias de las diferentes carreras de la Facultad de Química es fundamental. Considero aspectos motivacionales y de electroalimentación. También un alto porcentaje que sí. Y hago que mis estudiantes lleven a cabo una autoevaluación de sus aprendizajes. Y vemos un porcentaje que sí y un porcentaje que no. Entonces, esto de alguna manera, como podrán ustedes observar, pues nos empieza a dar como una noción de lo que estamos haciendo con el grupo con relación a esta metodología. Entonces, déjenme dejar de compartir y regresar a la presentación. Ahí está. Ajá. Ya empezamos a ver, ¿no? A tener como una noción general de lo que nosotros hacemos con los estudiantes. Entonces, vamos a ver esta metodología que ya decíamos, es hacer que los estudiantes elaboren metas de aprendizaje. Yo les presento mis objetivos y a partir de esos objetivos que les presento, ellos deben empezar a elaborar sus propias metas de aprendizaje y preguntárselas. Tengo que empezarlo a sensibilizar en este sentido. También tengo que hacer que reflexionen sobre sus conocimientos previos, que utilicen estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio, que autoregulen sus procesos y acciones, que fomenten aprendizaje cooperativo, que apliquen lo aprendido, que consideren aspectos motivacionales. No solo ellos, sino también yo como docente. De hecho, todos estos ocho elementos tienen que ver mucho con el trabajo que hago con mis estudiantes, pero también tienen que ver mucho con cómo yo estoy estructurando mis actividades de enseñanza. Y finalmente, que evalúen sus aprendizajes, porque esa parte es muy importante para que puedan ir autorregulándose. Entonces, ¿por qué es importante cada uno de estos ocho puntos? Cuando el alumno puede elaborar metas de aprendizaje, ya estoy empezando a trabajar en la parte motivacional en su desempeño. Si el alumno tiene claro el objetivo de enseñanza y a partir de ese objetivo de enseñanza empieza a elaborar sus propios objetivos y sus propias metas de aprendizaje, entonces va a tener una noción clara de hacia dónde quiere ir, hacia dónde va, cuáles son esos aprendizajes que va a adquirir. Y empieza a hacerse preguntas y si no, yo hago o lo sensibilizo como docente para que empiece a hacerse preguntas. Si realmente está dispuesto a aprender ese contenido, qué es lo que va a aprender, para qué lo va a aprender, cómo lo va a aprender, qué beneficios. Una serie de preguntas que pueden hacer que empiecen a movilizar esta parte motivacional enfocada hacia sus propios objetivos y hacia sus propias metas. El punto dos es muy importante porque una vez que el alumno puede tener sus propias metas de aprendizaje, entonces cuando ya empiezo a abordar un contenido, no importa la materia que sea, cuando empiezo a elaborar tengo que hacer que tenga conciencia de qué tanto sabe de ese contenido que está por abordar. Porque de hecho esa sería como una de las definiciones de aprendizaje significativo. Cuando algún alumno puede tener conciencia de sus propios conocimientos previos, de sus experiencias anteriores con respecto a ese contenido, va a ser mucho más fácil que pueda ligar la nueva información. Y entonces podrá darle un sentido y un significado cuando hago ese clic entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo. Ajá, el alumno puede darle ese sentido que necesita tener para poder enfrentar ese nuevo aprendizaje. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, nosotros como docentes podemos hacer el típico examen diagnóstico para saber qué tanto sabe. A veces pensamos que solamente se hacen exámenes diagnósticos al inicio del semestre. Y no, al final de cuentas, siempre estamos haciendo un diagnóstico de sus conocimientos previos, clase con clase, actividad con actividad. Puede ser a través de una lluvia de ideas, ¿no? A ver, ¿qué saben? Díganme todos a través de una palabra, ¿qué saben de este conocimiento? Y empezamos a ver qué tanta información trae. Puede ser a través de la típica técnica de la pregunta, ¿no? A partir de, yo puedo poner o decir preguntas detonantes. Puede ser a través de llenar un cuadro, a través de Google Forms, a través de diferentes elementos para empezar a ver cómo vienen nuestros estudiantes. Y a partir de ahí, saber de dónde partimos y empezar a trabajar. Otro elemento más, el tres, es que utilicen estrategias de aprendizaje. Esta parte es fundamental. Tenemos que hacer que tengan, como decíamos al inicio, esta actividad de nuestros estudiantes. Lo podemos hacer a través de diferentes organizadores gráficos, ¿no? Los típicos mapas mentales, mapas conceptuales, redes semánticas, diagramas de flujo, líneas del tiempo. Ajá. Lo que pasa aquí es que cuando nosotros podemos hacer que nuestros estudiantes utilicen todos sus sentidos en una actividad de aprendizaje, va a ser mucho más significativo. ¿Qué pasa? Yo les digo mucho a los estudiantes. Entonces, a ver, cuando ustedes estudian y solamente leen la información, ¿no? Tienen un examen y solamente leen la información para el examen, ajá, no va a ser tan significativo como si leen la información. Ahí están solamente utilizando la vista, ¿no? Cuando ustedes hablan la información, la explican con su propia, con sus propias palabras, ya, ¿no? Y están utilizando, ¿no? La boca y se están escuchando cuando se preguntan y se contestan, ajá, ya están utilizando también el oído. Pero no conformes con eso. No solo leen, explican, hablan con sus propias palabras la información, se escuchan, pero también después la escriben. Ya, ya estamos utilizando operaciones de pensamiento mucho más complejas, ajá. Entonces, siempre yo les recomiendo mucho a los estudiantes que también tienen que escribirla. Y ahí es donde podemos echar mano de diferentes organizadores gráficos para que ellos lleguen a poder tener, o aplicar esas operaciones del pensamiento, ¿no? Cuando un alumno logra hacer esas conexiones entre los conceptos, la relación entre ellos, todo lo que conlleva a ser un organizador gráfico. Entonces, estamos nosotros haciendo que realmente esté comprendiendo la información. Y si no, ahí estamos nosotros para ayudarlos. Entonces, siempre esta parte de utilizar todos los sentidos para poder aprender algo. Otro elemento es la autoregulación de sus procesos y acciones, ¿no? En estas mismas charlas, al final, en la última de las charlas, vamos a hablar sobre autoregulación, que es una parte muy importante. Ajá. Pero la autoregulación es que el alumno tenga que llevar a la conciencia cómo está aprendiendo, qué está aprendiendo, cómo lo está aplicando, qué estrategias se está utilizando, si estas le están funcionando o no le están funcionando. Tiene que hacer cambios, tiene que hacer ajustes. Muchas de las actividades que podemos llevar a cabo para llevar a cabo estos procesos de autoregulación es a través de actividades de grupo, a través de retroalimentación, en las mismas plenarias, aplicando formatos, listas de cotejo. Y es hacer que el alumno lleve a la conciencia eso, precisamente. Otro elemento es el aprendizaje cooperativo, que es fundamental, ¿no? Hablaba, hablaba Vygotsky sobre la socialización del conocimiento. Es estar trabajando en esta parte de socializar. A veces cuando se trabajan entre iguales, hablan su mismo idioma y se pueden explicar mucho mejor las cosas. A veces entiendo yo como estudiante más a mi compañero que al mismo profesor. Entonces, esta parte es algo que no podemos dejar de lado y podemos hacerlo a través de diferentes actividades, ¿no? Sabemos que el aprendizaje es un proceso que se da a nivel interno, ¿no? Pero cuando generalmente hay actividades que tocan el trabajar con otros, yo puedo tener una introyección mucho mejor y más comprensiva de la información cuando puedo aprender a partir del foco, del lente de otros, de observar cómo lo ven ellos, de hacer conexiones de cómo lo veo yo y empezar a interactuar con esa información, ¿no? Como lo ven en esa pirámide, cuando enseñamos a otros, el porcentaje de retención es mucho más amplio. Cuando solamente nos quedamos a nivel auditivo, a nivel visual, a nivel kinestésico, es importante hacerlo y haber pasado por todas esas situaciones de elementos de aprender algo. Pero ya cuando estamos enseñando a otros, ya cuando podemos argumentar y realizar prácticas y estar haciéndolo con otros, el nivel de retención es mucho más elevado. Por eso la gran importancia de socializar el conocimiento. Como punto seis, por supuesto, ustedes lo saben, la parte de la aplicación es fundamental, ¿no? Y la parte de contextualizarlo, estar solucionando problemas, estudio de casos, diseños de objetos, realización de videos, en donde podamos integrar todo lo que se aprendió a través de una actividad en específico donde podamos observarlo. Y por supuesto, donde vayan a evaluarse también ellos, que es muy importante. Cuando el alumno puede realizar todas estas series de actividades, pues empieza a llevar a cabo este proceso de autoregulación en donde va evaluando si está aprendiendo, si no está aprendiendo, si tiene que hacer cambios, si tiene que hacer ajustes. Y para hacer eso, puedo hacerlo a través de una infinidad de instrumentos de aprendizaje. Por ejemplo, nuevamente, los organizadores gráficos. Los aspectos motivacionales, les decía yo en un inicio, son fundamentales. Debemos trabajar en que el alumno se sienta correspondido, se sienta parte integrante de este proceso. A veces nos cuesta un poco de trabajo hacerlo cuando tenemos grupos muy numerosos, ¿no? Pero cuando nosotros preguntamos, a ver Silvia, a ver Juan, ¿cómo sentiste cuando estabas haciendo la actividad? Cuando introducimos elementos de tipo afectivo en donde el alumno se sienta que realmente está siendo considerado, estamos haciendo que el alumno tenga mucho más, esté mucho más enfocado, se sienta más correspondido, se sienta más motivado para realizar las actividades. Entonces, todos estos elementos que acabo de comentarles que están del lado derecho, pues son una parte muy importante de todo un contexto. Son muchos elementos que hay que trabajar. Nosotros como profesores tenemos así como una super responsabilidad, tenemos que tener las antenitas super dirigidas hacia todo el proceso, la dinámica que se da dentro de nuestro, dentro de nuestra aula, ¿no? En la dinámica que se da entre los estudiantes. Tengo que conocer a mi estudiante que tengo ahí enfrente. ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus estilos de aprendizaje? Si son muy auditivos, si son muy visuales, si son muy kinestésicos, ¿no? Pareciera que a través de la teoría casi siempre nos dicen, no, pues el gran porcentaje de los estudiantes son muy visuales, ¿no? Pero también tenemos alumnos y en química yo lo he observado, hay muchos alumnos en donde son muy kinestésicos, son muy auditivos y no solamente visuales. Entonces, las actividades de enseñanza las tengo que ir generando a través de esa observación que tengo del estudiante enfrente. Y eso es sumamente importantísimo. Ajá, porque ya lo estoy conociendo, puedo ir ajustando, ¿no? A Vygotsky lo llamaba ayuda de ajuste, 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 ajuste la ayuda, pero es ir, es como el plan B. A partir de esa dinámica que se va dando, a partir de ese conocimiento que tengo del estudiante, a partir de las estrategias de enseñanza que yo he ido elaborando, puedo ir haciendo ajustes. Entonces, si voy observando que se van dando así las necesidades del grupo en particular en ese momento. Entonces, por eso debemos ser creativos, debemos ser, son muchas cosas que nosotros como docentes tenemos que tomar en consideración para fomentar que el aprendizaje de nuestros estudiantes sea realmente significativo. Entonces, esta sería una de las propuestas que vamos a ir trabajando en estos días, algunos elementos de manera mucho más profunda, pero sí, sí, espero que para ustedes sea algo significativo en donde ustedes puedan tener y hacer como, como ver cuáles son las áreas de oportunidad, ¿no? Así como pretendemos que el alumno autoregule su aprendizaje, nosotros también tenemos que hacer que nuestros, que nuestra enseñanza sea autoregulada. La voy a ir, voy haciendo ajustes a partir de lo que voy trabajando en mi día a día. Entonces, esto continuará en las siguientes sesiones. Entonces, me gustaría dar tiempo para la parte de las preguntas, este, si no hay otra cosa. Les cedo los micrófonos a la doctora Ramos o a Wendy, no sé. Muchas gracias, muchas gracias, Dora. Pues sí, en este momento estamos al pendiente de sus preguntas, pero en principio hay aquí algunas ideas que, por ejemplo, Dolores nos dice si podrías profundizar sobre la autorregulación, ¿cuándo podemos decir que se está autorregulando? El estudiante, por supuesto. Claro, la autorregulación es un proceso sumamente importantísimo. Yo les recomendaría aquí, en este continuará del módulo 1 de la organización para el aprendizaje, vamos a hablar específicamente de la autorregulación, del aprendizaje, ¿no? Y también cómo puede un alumno ir autorregulando sus conductas, ir autorregulando sus, incluso hasta sus emociones. Pero en términos generales, la autorregulación es cuando un alumno tiene conciencia de lo que hace, de cómo lo hace, para qué lo hace, ajá, y puede ir haciendo ajustes al respecto. En el aprendizaje, tiene que empezar a llevar a conciencia cuáles son aquellas estrategias que está utilizando y observar si realmente a partir de los aprendizajes que va adquiriendo, si ha habido comprensión o no ha habido comprensión, a partir de los resultados que está obteniendo, ver cómo se tiene que hacer ajustes en eso que está realizando. Lo importante de la autorregulación es que lo vaya haciendo durante todo el proceso. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes en este proceso de autorregulación? Que yo observo en el día a día en el trabajo con los estudiantes que no se sienten autorregulados de entrada y no llevan este proceso de monitoreo, de ir supervisándolas durante todo el semestre, en cada una de sus asignaturas, no están revisando cómo van, si van bien o se regresan, si tienen que hacer ajustes, si sus resultados son óptimos, si realmente están aprendiendo, lo dejan siempre al final, ya cuando está terminando el semestre, que se dan cuenta de que las cosas no están funcionando, se sienten sumamente angustiados, muy preocupados y es cuando quieren hacer todo al final, hacer los cambios al final. Y les digo, pues al final ya para qué, ¿no? Hay que hacerlo durante todo el proceso, desde el inicio, voy bien o me regreso, estoy haciendo bien las cosas, las estrategias que estoy empleando no me están sirviendo o sí me están sirviendo, lo estoy haciendo de manera adecuada. Hay un proceso que es fundamental, que tiene que ver con la procrastinación, ya lo vamos a ver con el maestro Alejandro Matus sobre la administración del tiempo, pero este proceso es súper importante porque sucede con los estudiantes, es la procrastinación, el dejar para el último las cosas. Ajá. Y eso lo manifiestan siempre los estudiantes cuando estamos hablando de esta organización para el estudio. Siempre dejan para el último, siempre están en este proceso de procrastinación. Entonces, si un alumno es autorregulado, se empieza a llevar a la conciencia cómo está haciendo su ejecución. En este caso, cómo está autorregulando su conducta. Y si en un momento dado se cacha que está procrastinando, en ese momento empieza a ver, a ver qué está pasando conmigo, por qué estoy procrastinando, qué está sucediendo a mi alrededor y en mi contexto o en mis factores ambientales. Y entonces, a partir de hacer ese proceso de reflexión, puede empezar a implementar cambios, ajá, que hagan que pueda tener un mejor desempeño y dejar de procrastinar. Entonces, esta parte es sumamente importante. Pero la procrastinación también tiene que ver con hábitos. Empieza el alumno a checar, lo vemos cuando trabajamos en la materia con los estudiantes, qué hábitos tiene desarrollados o qué malos hábitos tiene desarrollados, y empieza a trabajar en esa transformación y en ese cambio. Entonces, no es nada fácil, pero de eso se trata, que a través de irnos convirtiendo en estudiantes autorregulados, podamos ir llevando la conciencia de lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo para en un momento dado hacer cambios, ya sea para mejorar o ya sea para transformar en un momento dado. Muchas gracias, Dora, aquí yo creo que en la plática que nos vas a dar al final acerca de autorregulación van a salir muchas más ideas, mucha guía al respecto. Solo quisiera, para terminar esta parte, un poquito de lo que el docente puede hacer o debe hacer, porque la autorregulación parece ser solo cuestión del estudiante, pero en realidad también tiene que ver con el tipo de espacios de aprendizaje, de actividades que el docente propone. Es decir, si nosotros estamos pensando que solamente evaluamos con un examen final, estamos promoviendo la procrastinación, estamos promoviendo una pobre autorregulación, simple y sencillamente porque no estamos pensando en el estudiante, sino estamos pensando solamente en la evaluación. Entonces, ¿cómo qué tipo de cosas podríamos mejor hacer que quedarnos en estos espacios mal regulados que también son, que también abonan a la mala autorregulación del estudiante? Por supuesto, en la autorregulación ya lo vamos a ver en su momento, pero tenemos que tener clara tres cosas. ¿Cómo es la autorregulación del aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Cómo es la autorregulación de su conducta? ¿Y cómo es la autorregulación de sus emociones? Por eso les decía que nuestro papel es sumamente importantísimo y tenemos que tener así las antenitas súper bien puestas porque tenemos que observar mucho de cómo se da ese tipo de situaciones. Si yo como docente estoy observando cierto comportamiento entre todos los estudiantes, que de repente no me están entregando tareas, que de repente no están entregando en tiempo y forma, algo está sucediendo. Entonces, yo tengo que hacer un stop, a ver, parar, ¿qué está sucediendo? Y puedo hablar con ellos y decirles, a ver, esto está sucediendo en nuestra dinámica del grupo y me gustaría saber su punto de vista, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esta situación? Y la que se dé, ajá, o estamos observando que en los exámenes o en las actividades que estoy aplicando, no hay un nivel de comprensión como yo pretendo que se dé, de acuerdo a mi objetivo de enseñanza. Entonces, hacer un stop y decir, a ver, ¿por qué estoy teniendo, por qué estamos como grupo teniendo estos resultados? ¿Qué no estamos entendiendo? Y empezar a hacer preguntas dirigidas, bien pensadas por nosotros. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando los maestros se quejan y dicen que preguntan a los estudiantes, ¿se entendieron? Y todo el mundo se queda callado, ¿no? Que esa es la típica pregunta. Pero yo siempre he estado convencida que es una pregunta que nunca debemos hacer a los estudiantes. No debemos preguntarles, ¿se entendieron? Porque vamos a tener nada de respuesta. Los estudiantes de repente no se quieren exponer. Ajá. Entonces, más bien es tener preguntas para asegurarme si realmente los estudiantes entendieron. Entonces, es, a ver, vamos a ver si realmente entendieron. Y entonces haces una pregunta que tenga que ver con ese conocimiento que vimos en esa sesión. A ver, quiero que me contesten esto. Y fulanito, ser como un poco directivos. Porque sabemos que, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en línea, debemos ser un poco más directivos porque los alumnos luego se quedan mucho tiempo callados. Y a veces peor, cuando no abren cámara, pues ni siquiera les vemos las caras. Entonces, a ver, este, Gloria Díaz Ruiz, contéstame, ¿cuáles son los ocho elementos que tiene la metodología? ¿No? Entonces, ya Gloria Díaz Ruiz me dirá, ah, pues el primero es el de metas, objetivos. Ajá. Entonces, son preguntas en donde yo puedo como docente cerciorarme si realmente hubo un entendimiento. Ajá. Porque si yo pregunto, ¿entendieron? Ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Entonces, todos esos elementos son los que yo tengo que ir viendo. Y también, durante todo el proceso del semestre, ir enfrentándolos ante este, ante esta situación. Tanto en el aprendizaje, tanto en la conducta, y tanto en las emociones. Porque a veces como docentes no nos queremos meter con las emociones, ¿no? Y preguntarles, oye, ¿cómo te sientes? Porque eso no, no, no viene el caso con la dinámica de mi grupo y con lo que yo estoy viendo. Entonces, son cosas que no podemos dejar de lado y que tenemos que también ir considerando. Y yo sé que tenemos que cumplir un plan de estudios y que tenemos el tiempo como muy apretadito, pero a veces cuando desalojamos ese tipo de cosas, ya es más fluida posteriormente la dinámica con los estudiantes. A eso, a eso podría ser un ejemplo. Pero lo vamos a ver y lo vamos a profundizar más cuando veamos autoregulación del aprendizaje. Muy bien, muchas gracias, Dora. Bueno, aquí viene otra pregunta que ya se repite en algunos casos. Guillermina nos dice, ¿podrías dar un ejemplo de lo que es técnica y lo que es estrategia? No la diferencia, sino ejemplos. Sí, por ejemplo, un mapa conceptual, ¿no? Puede ser una técnica, depende de cómo lo aplique, o puede ser una estrategia, el mismo mapa conceptual. ¿Cuándo es una técnica? Yo, para que los alumnos vean esta diferencia, les aplico un ejercicio en donde se quedan sumamente sorprendidos. Y les presento, les comparto en Classroom un documento de tres hojas, donde está bien estructurado con sus diferentes títulos, subtítulos, negritas, todo lo que le llamamos pistas tipográficas. Entonces, les digo, a ver, este documento de tres hojas, no lo quiero que lo lean, pero quiero que me hagan un mapa conceptual sin leer el documento. Y se quedan, pues, ¿cómo voy a hacer un mapa conceptual sin leer el documento, no? Y entonces, les explico. Lo único que tienen que leer son las pistas tipográficas. O sea, ¿cuáles son las pistas tipográficas? Y ya les explico. Son los títulos, los subtítulos, las negritas, las hojas, las letras en script, este, la, las, ¿cómo se llaman? Las palabras que tienen emoticones o los, el A, el A, B, C, D, el 1, 2, 3, ¿no? Solamente viendo pistas tipográficas. Con esas pistas tipográficas, quiero que me armen un mapa conceptual. Por supuesto, previamente, ya saben cómo, ya les expliqué cómo se arma un mapa conceptual, ¿no? Que tiene que ser de arriba hacia abajo, de lo más general, de lo más particular, de un orden jerárquico. Tiene que tener palabras enlace, líneas y flechas. Bueno, ya les expliqué cómo se arma un mapa conceptual. Y entonces, ellos viendo su documento, sin leer el documento, más que las pistas tipográficas, arman su, este, mapa conceptual. Ese ejercicio, estamos utilizando la mapa conceptual como una técnica. Porque solamente están siguiendo el paso a paso, ajá, de, de cómo se arma un mapa conceptual a partir de algunos elementos que yo les doy. Ajá. Y entonces, aparte, la instrucción es, tienen que armar ese mapa conceptual en cinco minutos. ¿Cómo en cinco minutos, maestra? Eso no se puede. Va, va, hasta donde llegue, no importa. Empiezo con mi cronómetro y solamente con esas pistas tipográficas arman su mapa conceptual. Y entonces, todos ahí, duro, ¿no? Haciendo su mapa conceptual. Cinco minutos, terminó el tiempo. Y entonces, ellos se quedan maravillados porque observan que pudieron armar un mapa conceptual sin leer el documento, solamente considerando las pistas tipográficas, ¿no? Y entonces, ahí ya sacamos un rollo de que, bueno, ahí ya aplicaron como técnica de estudio, este, organizaron la información, ajá, pero no han profundizado en ella, no han llevado a cabo ningún proceso reflexivo, no han llevado, este, a cabo, ni aplicado ninguna operación del pensamiento, nada, porque solamente lo hicieron como técnica. Ahora vamos a hacerlo como estrategia de aprendizaje. Y entonces, ¿cómo sería como estrategia de aprendizaje? Ah, bueno, entonces ya tendría que leer mi documento, ya tendría que empezar a comprender la información. Para esto ya les di una herramienta que yo le llamo Plesupe, que es un método para comprender un texto que tiene algunos elementos. Y entonces, aplican su Plesupe y empiezan a relacionar conceptos, a jerarquizar la información, en fin. Y entonces, ya a ese mapa conceptual inicial que solamente fue utilizado como técnica, lo vamos a enriquecer ya con todos los elementos que llegué a cabo en mi proceso de comprensión de ese material. Y entonces, empiezan a enriquecer la información, empiezan a agregar cosas, corrigen algunas cosas que estuvieron mal, ajá. Y entonces, ya le dan un significado y un sentido diferente a la información. Entonces, no sé si el ejemplo queda claro, pero esto, esta es la diferencia cuando yo lo hago siguiendo el paso a paso nada más, ajá. Que es muy importante, o sea, la técnica no hay que demeritar su importancia. La técnica es importante porque yo pude, al aplicarla, estructurar mi pensamiento. Ver cómo está la estructura de mi información, ajá, y empezar a ubicar cómo va de lo más general a lo más particular. Porque las pistas tipográficas también tienen una razón de ser. Y entonces, ya lo complemento con otros elementos en donde ya empiezo a conectar conocimientos previos, relación de conceptos, comprensión, bla, bla, bla. Si me explico, esa es la gran diferencia de cuando es simplemente una técnica y cuando ya lo convierto en una estrategia de aprendizaje. Así que ambas se complementan fabuloso y maravillosamente. Aquí tenemos la petición de que nos deletrees Plesupe y si nos lo vas a compartir después esta herramienta. Ah, sí, cuando veamos autoregulación se las comparto, pero ahorita en el chat se los escribo. Muy bien, y digamos, tenemos el mapa conceptual como que puede ser una técnica de estudio y también una estrategia dependiendo de cómo se proponga para utilizarse, ¿no? Pero, ¿qué otras podríamos proponer como técnicas de estudio? Como técnicas de estudio. Por ejemplo, en el mismo Plesupe, ¿qué significa? La P significa prelectura, ¿no? Cuando llega un documento nuevo, sea de la materia que sea, lo primero que tengo que hacer es empezar a conectar mis conocimientos previos a través de una prelectura. Y la prelectura no significa más que una lectura rapidísima de la información. Por ejemplo, nosotros cuando llega un libro a nuestras manos, ¿qué es lo primero que hacemos? Ver el índice para ver cómo está conformado y estructurado el material. Y lo mismo sucede en la prelectura, es una lectura rápida. La LE significa lectura comprensiva. La S significa SU, subrayado. La P significa palabra clave. Y la E significa estrategia. O en este caso podría ser la aplicación de un organizado gráfico, cualquiera que sea. Ahí está, ya me están ayudando a compartir. Entonces, por ejemplo, cuando yo aplico. Me perdí, me faltó la P. La P, palabra clave. Y la E, estrategia. Que en este caso podría ser cualquiera de los organizadores gráficos. Ajá. Entonces, cuando el alumno empieza a aplicar ese método, al momento de que está leyendo. Ajá. Cuando hace el subrayado. Ahí está, el subrayado es una técnica muy importante para poder empezar a desglosar la información. Y la técnica me dice que tengo que escribir, subrayar un tercio de la información. O sea, el subrayado, por ejemplo, es en un, se va haciendo párrafo por párrafo. Un párrafo tiene alrededor de seis o ocho renglones. Entonces, en ese párrafo tengo que leer la información y subrayar la información más importante. Ajá. Para poder entonces poner una palabra clave que lo represente. Y una vez que ya tengo esta palabra clave y del subrayado, que no debe ser más de un tercio del párrafo. O sea, si es un párrafo de seis renglones, no debe ser mayor a dos renglones. Porque el resto ya sería un poco de paja, dependiendo del párrafo, por supuesto, y de la información. Pero, este, cada uno de estos elementos por sí mismos es simplemente una técnica. Cuando ya los hago, los conjunto, ya los estoy transformando en elementos de estrategia. En donde ya hay otro tipo de operaciones del pensamiento que el alumno está aplicando. Entonces, eso es muy significativo porque empieza a tener una visión diferente de cada uno de los párrafos para armar un todo. ¿No? Entonces, ahí es cuando podríamos mencionar el ejemplo del Plesupe, por ejemplo, para distinguirlo. A mí me gustaría, muchas gracias, Dora. Entonces, establecer así como escenarios. Este Plesupe se puede utilizar si y solo si el docente está proponiendo en las actividades una lectura, por ejemplo. Ajá, por supuesto, sí. Pero si el docente solo habla, solo está haciendo una presentación discursiva y una presentación en el pizarrón, pues no puede hacer el estudiante nada de esto. Lo que hace normalmente es los famosos apuntes, ¿no? Entonces, en este sentido, también estamos fomentando diferente tipo de técnicas de estudio. Así es. Entonces, una técnica de estudio tradicional son los apuntes. Evidentemente, entonces, los mejores apuntes son los que hace el estudiante más autorregulado. Generalmente. Y, sin embargo, bueno, entonces, no estamos fomentando la autorregulación de los estudiantes que no hacen buenos apuntes, ¿no? Porque lo único que hacemos es una exposición todo el tiempo. Y esto no está fomentando tampoco ninguna técnica de estudio. Así es. Sí, tenemos que tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? Si nosotros, nuestras clases solamente son expositivas, lo único que estamos fomentando en el estudiante es que escuche. Acuérdense de aplicar todos los sentidos es sumamente importante. Hacer que el alumno escuche, hacer que el alumno exprese, vea, escriba, ajá. Y cuando el alumno logra hacer eso, puede darle un mayor sentido y significado. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Por eso esta parte de que tenemos que ser muy creativos. En donde realmente podamos, estos ocho elementos de la metodología, estarlos plasmando en nuestras actividades de enseñanza. Que consideremos todos. O sea, no solamente uno, no solamente dos. Hablábamos hace ratito de ocho elementos. Y veíamos en las gráficas que pudimos observar en Google Forms, cómo le damos más prioridad a unos que a otros, ¿no? Y en ese sentido, no debemos dejar de visualizar que los ocho elementos son muy importantes y que tenemos que estarlos considerando en nuestras actividades de aprendizaje. No solamente quedarnos a medias, sino realmente cerciorarnos de que el estudiante tenga esa actividad cognitiva de la que estábamos hablando. Muy bien, pues Dora, creo que esto es lo que tenemos aquí como algunos cuestionamientos o inquietudes de los profesores en este momento. Y no sé si quieres agregar algo más. Pues me gustaría mucho que siguieran participando en las siguientes sesiones, porque esto fue así como una introducción, ¿no? A lo que trabajamos en la asignatura de teoría de la organización. Ya lo vamos a ver con el resto de mis compañeros, cómo vamos a ver otros, a profundizar un poco más en otros elementos que son sumamente importantes para el aprendizaje. Entonces, aquí me gustaría pedirles a nuestros participantes en este momento, ¿no? Que me escriban en el chat, hablando de llevar a la conciencia cosas como una manera de evaluación. Así, con pocas palabras y todos los 52 participantes que estamos aquí, que escriban en el chat. ¿Qué es lo más significativo que se llevan de esta sesión? Haciendo un recuento de todo lo que platicamos en estos 45 minutos, que escriban así como en una oración breve. ¿Qué es lo más significativo que se llevan de esta sesión? Ajá, y entonces si tienen después Wendy o Aurora o nuestras compañeras que están en el grupo quisieran comentar estos elementos que están diciendo nuestros docentes, estaría súper, súper padre, súper bien. Entonces ya vemos que están empezando ahí a compartir. Y entonces a manera de cierre, ¿qué se llevan de significativo de la sesión? Bueno, pues mientras están escribiendo en el chat, solo quiero compartirte que hay varios comentarios acerca de que la charla ha sido muy interesante, muy clara la exposición, ¿verdad? Que la plática es excelente, buenos esquemas. En términos generales, bueno, pues yo creo que expresar su satisfacción al respecto. Y creo que la mayor parte de las inquietudes siguen siendo con respecto a qué significa esta parte de la autorregulación. La vamos a ver. Hablando de eso también, esta, mi presentación se la voy a hacer llegar a Wendy para que lo comparten en el repositorio y puedan tener acceso a ella para quien lo quiera y lo necesite. Entonces, Wendy, un compromiso. Bueno, pues sí, aquí entre muchas otras cosas, alguien dice, pues ya aprendí que no debo decir, ¿entendieron? Lo más importante es hacer partícipe al estudiante de su propio aprendizaje, apoyar a los estudiantes a aprender, aprender, que es necesario que utilicen todos los sentidos para poder hacerse del conocimiento, que es la importancia de las estrategias de estudio y el concepto de autorregulación. Evitar que los alumnos de la regulación de la regulación, evitar que los alumnos dejen para el final todo. Pues es muy importante el análisis introspectivo de qué busco como docente encontrar en mis estudiantes. Muy bien. Hay muchas otras respuestas. Yo creo que estas sería bueno irlas mirando de a poco. Y con esto yo quisiera pues agradecerte, Dora, por la plática y las ideas con las que nos dejas para continuar con el próximo, la próxima charla. Y pues en este momento despedir el seminario e invitarles para que nos estemos viendo la próxima semana con el siguiente seminario, ¿verdad? Y pues esperar y desearles que tengan muy buen inicio de semestre, que tengamos mucho, muchas cosas positivas y todo lo que los retos que se nos presenten, pues podamos irlos manejando de la mejor manera. Pero sobre todo podemos apoyarnos entre todas y todos, formar vínculos, hacer estas redes de colaboración con las cuales es mucho más eficiente y mucho más rápido y mucho más fácil enfrentar estos retos tan difíciles que con los que nos hemos estado encontrando. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias, maestro.